Los periodistas tengan ustedes muy buenas tardes. Acabamos de concluir una reunión con una sesión de trabajo de la Comisión Ancash en la que en esta oportunidad se ha presentado la doctora Jenny Vilcatomo. Pero a la margen de ella también hemos tenido la presencia días anteriores, semanas anteriores de importantes autoridades como el presidente del Poder Judicial, Contraloría General de la República, también hemos contado con la presencia del exfiscal de la Nación José Peláez, del actual fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, y asimismo de diversos procuradores y también fiscales que en su momento fueron destituidos por el plazo de la centralita. Esta conferencia de prensa que estamos hoy dando a nuestros testes es porque queremos públicamente trasladar nuestra preocupación al pueblo peruano y también a las principales instituciones que tienen a su cargo la investigación del caso de Ancash, más allá de lo que significa la actuación del Congreso de la República. En primer lugar, estamos notando que la transferencia del caso de la centralita hacia Lima no está favoreciendo a la investigación. Estamos llegando a la conclusión de que está perjudicando a esta importante investigación. Hay serios indicios de una preocupación sustentada que se estaría buscando su archivamiento, lo cual va a perjudicar no solamente el Estado de Derecho del nuestro país, no solamente la voluntad de que ellos se aclare por el histórico pueblo de Ancash, sino también por el Estado de la justicia de nuestro país. Por otro lado, también estamos encontrando una seria debilidad del fiscal encargado del caso, quien no cuenta con los mecanismos necesarios. Nos hemos enterado que solamente tienen dos peritos para todo este tema que se viene dando. También vemos que, porque no hay ningún indicio, muchos indicios, según el fiscal, hay una pobre actuación, hay una pobre sustentación. Incluso estamos encontrando que hay medidas que está cambiando el Poder Judicial, por ejemplo, aquellos que están no habidos y lejos de darles una orden de captura que se cumpla esa orden de captura, los están cambiando a la modalidad de comparecencia libre, fundamentalmente, es decir, sin restricciones. Por otro lado, también hemos notado que se ha abandonado al colaborador eficaz, que en estos momentos se conoce su paradero. Hay una seria responsabilidad del poder del Ministerio Público, quien prácticamente al colaborador eficaz lo ha abandonado. Y ahí hacemos un llamado público y de preocupación al señor fiscal de la Nación. Por otro lado, también estamos viendo que ayer debió haberse dado o recogido la declaratoria del señor César Álvarez en el penal de Piedras Gordes, donde el fiscal no ha dado las garantías para recoger el testimonio del señor César Álvarez, donde se vio suspendido, fundamentalmente porque él dijo que estaba enfermo y asimismo también porque su abogado no estaba presente. Por lo tanto, aquí hay otro serio mismo del Ministerio Público que incluso no están dando las facilidades para recoger los testimonios de principales implicados e investigados como el señor César Álvarez, que ayer, como retero, no se pudo llevar a cabo la diligencia para recoger el tema de su declaratorio. El Ministerio Público, como retero, no está colaborando con esta investigación. Asimismo, el Poder Judicial no está poniendo firme en su actuación cuando fundamentalmente a tres prófugos implicados en el caso de la centralita les ha cambiado el nivel de comparecencia. Uno de los casos fundamentales, emblemáticos en esta investigación es la que se viene realizando al ex consejero, al señor Martín Espinal, quien está no habido y en estos momentos ya han cambiado la comparecencia a comparecencia libre. Y eso es perjudicial. Y curiosamente, a otros que tienen menor implicancia en este caso, también les han cambiado a comparecencia restringida. Y esto hay que hacerle una pública invocación al señor presidente del Poder Judicial. Y asimismo también decimos públicamente que el Poder Judicial no está colaborando con esta investigación que viene dando la Comisión que investiga a la región de Ángeles. Y la Policía Nacional del Perú también no está colaborando dándonos los nombres de aquellos policías oficiales y suficiales que estarían implicados desde 2007 hasta 2014. Una vez más, le reiteramos nuestro pedido, nuestra invocación al señor ministro Borreste, que colabore con la investigación. De no hacerlo, vamos a aplicar los apremios que nos da la Constitución y el reglamento del Congreso. Si no cumplen, simplemente nos vamos a citar aquí al Congreso de la República, una vez más, al ministro del Interior y al señor presidente del Poder Judicial. Estos son diversos temas que queríamos anunciarles que nos causa una gran preocupación la actuación de estas principales instituciones. Dejo con ustedes también al vicepresidente de la Comisión de la Región de Ángeles, mi colega congresista Fampari, quien él también tiene que dar a conocer sus preocupaciones en estos momentos que estamos llevando a cabo la investigación. El debilitamiento de la investigación en el Ministerio Público puede conllevar simplemente a que la impunidad y la corrupción continúe. Y esa debilidad se ha mostrado ya dentro de los propios procesos que se realizó ahí entre bancas y que la debilidad continúa. Al señor fiscal se le han agregado otros casos más, no dándole la exclusividad y la prioridad para que vea el caso de ángeles. Eso va a implicar que su trabajo se diluya. Y eso es sumamente peligroso. O le están dando esos casos más, pero obviamente para que no trabaje con profundidad la investigación en el caso de ángeles. En todo caso, ha indicado una respuesta clara del Ministerio Público, una respuesta clara del fiscal de la Nación. Porque omitir la investigación, debilitar más el proceso, simplemente favorece a la impunidad. El debilitamiento de las instituciones y el debilitamiento de los procesos ha generado precisamente para que las reglas de la corrupción la aprovechen. Y ese debilitamiento lamentablemente en este momento continúa. ¿Quiénes son los tres prófugos a los que la escena ya se ha cambiado en nuestro comparecencia? Bueno, uno de los más emblemáticos es el señor Martín Espinal. También está el señor Rompay. No lo recuerdo exactamente, pero son tres. Pero el más emblemático... Bodilla. Bodilla, el señor Bodilla. El más emblemático es el tema relacionado con el señor Martín Espinal, quien tiene serios cuestionamientos, y lo más curioso es que estas personas están no habidas. Y para darles una comparecencia restringida, tiene que tenerse mínimamente hechos fundamentales, como que tenga un distrito o un domicilio fiscal fijo, que no tenga peligro de fuga. Sin embargo, estos señores han estado fugados, han estado no habidos, y sin embargo, ya han dado comparecencia libre, ni siquiera restringida. Y eso nosotros consideramos que es una violación. a lo que es este tema del proceso de investigación. Y lo más lamentable, yo recojo la preocupación de los vecinos y ciudadanos de la región de Andrés, que en estos momentos están sumamente decepcionados con la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Bueno, según lo que estamos teniendo en cuenta es que el señor Marco Guamán Muñoz, que es el fiscal, en este caso, ha manifestado que solamente tiene dos peritos, y no tiene material, no tiene información, ni capacidad para indagar, y lo que viene ocurriendo con todas las obras diplomáticas, todos los trabajos que se vigilancian, nosotros estamos desde el Congreso de la República, ya en su momento ustedes sabrán que todos los esfuerzos que venimos haciendo, incluso ni siquiera hemos tenido en esta recensión parlamentaria que ha habido, nosotros hemos seguido trabajando, y vamos a seguir en esa misma dinámica, pero esto no viene ocurriendo con las otras instituciones, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, fundamentalmente. Bueno, considero esto porque a todas luces, el Ministerio Público, como les vuelvo a reiterar, no está dando el apoyo, solamente mide dos peritos, para tantos casos que se están dando. Nosotros con la Comisión del Congreso de la República, tenemos 120 investigados, y estamos trabajando de manera estrecha con la Procuraduría, y con el propio Poder Judicial de la República, con la OCE, la superintendencia de Banco de Seguros, mientras el señor fiscal ha manifestado que solamente tiene dos peritos, lo cual es inaceptable. Yo pongo en alerta al foro privado para evitar que estos hechos nos lleven a un cierre, a un archivamiento de este caso que nosotros no lo vamos a permitir. Un tema que es sumamente grave, y hay que decir también a países de los siguientes, el sistema de colaboradores eficaces funciona mientras el Estado genere un nivel de protección y garantía al colaborador eficaz, y aquí simplemente se le ha desprotegido. El colaborador eficaz no está en este momento, no ha habido. O sea, lo pueden comprar, o pueden matar, o pueden desaparecer, simplemente puede ocurrir cualquier cosa. Y el Ministerio Público no se ha planteado ninguna estrategia para poder definir que el proceso de colaboración eficaz se dé de forma efectiva. Hay temores por parte de muchos que quieren colaborar en el programa de investigación, y simplemente si no se le dan las garantías, obviamente se genera una situación de obstáculo y de la profundización del proceso de investigación. ¿Cuál es el nivel de participación del fiscal de la Nación, debido a que él ha sido involucrado con algunos nexos en este caso? Bueno, nosotros vamos a emitir un informe en su momento. Yo le pido la comprensión a ustedes o a los colegas periodistas de que por el tema del caso no podemos adelantar opinión. Pero sí queremos decirles que hay una carpeta expresamente para el Ministerio Público, que luego haremos la evidencia, y con la presencia de hoy de la señora Jenny Mica Toma, estamos cerrando un primer círculo que ya nos permite tomar conocimiento de cómo ha sido la actuación del Ministerio Público. Así que esto constituye un adelanto de opinión por la fiscalía y que la toma la responsabilidad de la integración del Ministerio Público. Bueno, sí constituye un adelanto de opinión y permítame relevarle a esta respuesta. Nosotros les agradecemos por su atención y vamos a seguir en estrecha coordinación. Muchísimas gracias.